Durante la exposición se indicó que lo más importante y el centro de todo este evento alrededor de Lázaro es precisamente el poder de Jesucristo. Considero que debemos estudiar y ahondar el capítulo 11 de Juan. Es muy importante analizarlo en su contexto. Y en el versículo 23 hay una expresión, desde luego de la humanidad de Marta, por la muerte de su hermano. Y le dice Jesús, versículo 23, tu hermano resucitará. Luego le dice Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección, en el final, respondió Marta. Indicábamos del amor de Dios, indicábamos del llamado de Dios a esta familia, a Lázaro. Hablamos del testimonio de Lázaro que ha dejado para nuestras vidas, de la enseñanza doctrinaria que nos deja de lo que es la muerte y resurrección. Así, en el versículo 25, mire lo que indica Jesús, después de todos estos acontecimientos. Y considero que es lo esencial de lo que hoy hemos estado compartiendo con ustedes, amigo oyente. El versículo 25 del capítulo 11 de Juan. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién? A Marta, a nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Amigo oyente, hagámonos la pregunta. Nosotros creemos este texto, esta expresividad, esta enseñanza de Jesús. Considero que es lo más importante de todo este capítulo. El versículo. Analícenlo. Desde luego que en su entorno y su contextualización, pues vemos como se indicó en las participaciones. Este evento se dio pocos días antes de su muerte. Allí se estaba cumpliendo la gran profecía. Dada adiós a los profetas de la muerte, resurrección de Jesús. Vendría ese anuncio o esa enseñanza que nos deja y que los grandes teólogos de las doctrinas han desarrollado. La doctrina de la resurrección y de la muerte de Jesús. Y desde luego que la gran enseñanza nosotros un día moriremos. Nos iremos de esta morada terrenal. Pero la gran promesa y esperanza es que un día en los últimos tiempos resucitaremos. Considero que es la gran enseñanza que nos deja Dios en la enseñanza de Jesucristo por medio de Lázaro para hoy la iglesia en todo el mundo. Dios los bendiga.